Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video que no es de receta, pero sí es de teoría. Una teoría muy importante, muy interesante y sé que les va a ayudar muchísimo. Había tratado de hacer este video la semana pasada, pero había tenido un pequeño error, así que hoy sí les traigo toda la teoría que sé que les va a encantar. Vamos a hablar de tres grasas principales que usamos siempre en repostería, mantequilla, aceite y margarina. Así que ya mismo veamos toda esta explicación y me cuentan qué les parece. Empezaré con mi grasa favorita que es la mantequilla y les voy a contar algunos tipsitos o detalles de por qué prefiero usar mantequilla y no margarina. Ojo porque no estoy satanizando la margarina que estos días me hicieron un comentario parecido, pero en realidad estoy aquí solamente dando una apreciación personal y contándoles cuál es mi grasa favorita. La mantequilla es una grasa que da más suavidad, mejor sabor, es sacada de la vaca a diferencia de la margarina que es sacada de la palma. Con la mantequilla, las tortas, los cupcakes, las galletas, la crema mantequilla, todo queda absolutamente delicioso. Hasta inclusive al ganache le agrego un poco de mantequilla para que dé más suavidad. La mantequilla, como les decía, se disuelve mucho más fácil en la boca, nos va a dar un mejor sabor. Sé que es más costosa que la margarina, es válido si quieren usar margarina. Simplemente les digo que si quieren usar y hacer un producto excelente, usen siempre mantequilla. Ahora más adelantico les voy a hablar sobre el aceite y la importancia que tiene el aceite en repostería también porque les voy a contar cómo pueden mezclar en las tortas el aceite y la mantequilla que queda delicioso. Antes de seguir con la explicación del aceite, les quiero contar también cuándo es importante usar mantequilla en las tortas. Generalmente en las tortas lo uso para los batidos pesados, que son estos batidos que son más densos como las tortas caseras, los pancakes o las tortas que van en pisos como para torta de boda. En este caso la mantequilla es espectacular, pero a veces me dicen, Juli, cuando hago las tortas con mantequilla me quedan muy duras. Es normal que queden muy duras porque cuando llevamos la mantequilla a la nevera endurece, pero cuando la sacamos vuelve y suaviza. Eso mismo pasa con una torta hecha a base de mantequilla. Si la ponen en la nevera, que es normal cuando la vayamos a decorar, se va a endurecer, pero luego la dejan sacar a temperatura ambiente, la dejan temperar un rato y va a quedar deliciosa, no les va a afectar para nada el sabor. En cambio, cuando hacemos tortas con margarina, ahí sí quedan mucho más densas, mucho más duras, pueden suavizarse cuando las sacamos a temperatura ambiente, pero para mí el sabor no es lo mismo. Y tampoco usen estas esencias de mantequilla que nada es igual. O sea, si ustedes quieren un sabor igual y delicioso que sea mantequilla, nada de esencia. Otra cosa también, cuando hacemos batidos livianos, que son los batidos que uso generalmente para altres leches o para hacer rollos, algunas veces también es normal que lleven un poco de mantequilla derretida al final, que en este caso de los batidos livianos, ustedes pueden agregar mantequilla o aceite, cualquiera de los dos, sin ningún problema. Así que sigamos entonces con la explicación del aceite para contarles por qué es tan importante y cómo lo podemos mezclar. Bueno, vamos con el aceite y les quiero contar algo súper importante antes que empecemos a ver cantidades. Cuando ustedes se van a comer un pan, si yo por ejemplo este pan lo mojo en aceite de canola y me lo como, no va a saber para nada agradable porque el aceite de canola o aceite de girasol, estos aceites vegetales no tienen tan buen sabor. Pero entonces, ¿por qué los agregamos en las tortas si no tienen tan buen sabor? Ustedes yo creo que han comido torta de zanahoria y todos los que nos hemos comido una rica torta de zanahoria sabemos que esta no se hace con mantequilla sino con aceite. Entonces, ¿por qué sabe tan rico? Porque resulta que cuando el sabor principal de las tortas no es la grasa, podemos usar aceite. Este aceite le va a dar más sensación de humedad y untuosidad a la torta. Por ejemplo, en el caso de la torta de zanahoria, el sabor principal es la zanahoria, la canela, las nueces. Entonces, nunca nos vamos a dar cuenta que ahí no hubo mantequilla sino aceite y además ese aceite le da más humedad. También en las tortas caseras, en los batidos pesados pueden hacer mezcla. ¿Cómo hago yo la mezcla? O en los cupcakes. Por ejemplo, si voy a usar una cantidad, el 100% de mantequilla, entonces voy a cambiar. Ese 30% de mantequilla lo cambio por aceite, pongo los dos en el cremado común y corriente cuando hacemos batidos pesados y este aceite da una sensación de humedad a la torta deliciosa y una miga más suave. Pueden hacer 70% de mantequilla, 30% de aceite o también pueden hacer, si quieren, 50% de mantequilla, 50% de aceite. ¿Por qué yo no lo hago 50 y 50? Porque entre más aceite, menos volumen de la torta. Entre más mantequilla, más volumen hay en la torta. Pero ya sabemos que el aceite es importantísimo. No da sabor, pero da una sensación de humedad increíble. También se los recomiendo si lo quieren usar en tortas de chocolate. Las tortas de chocolate, el sabor principal de una torta de chocolate no tanto es la grasa, aunque a mí me encanta hacerla con mantequilla, pero como su sabor principal no es la grasa, sino todo el chocolate, que es un sabor tan fuerte e invasivo, también las pueden hacer con aceite y quedan deliciosas. Entonces, ya saben, ¿cuándo vamos a usar solamente aceite? Cuando el sabor principal no es la grasa. ¿Cuándo vamos a mezclar mantequilla y aceite? Cuando el sabor principal sí es la grasa, como estilo una torta de vainilla, que ahí sí vamos a sentir mucho su sabor principal, pero que podemos hacer una mezcla entre el 70% de mantequilla, el 30% de aceite y nos van a quedar deliciosas. ¿Qué tipo de aceites podemos usar? Pueden usar aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de nuez, aceite de girasol, aceite de canola. El aceite de oliva sé que en España se usa mucho y también he hecho tortas con aceite de oliva, pero cuidado con el aceite de oliva que tiene un sabor muy fuerte. Si lo van a usar, úsenlo cuando el sabor de la torta pueda opacar un poco ese sabor del aceite de oliva o cuando los dos sabores puedan combinar muy bien. Por ejemplo, me imagino una torta de naranja con aceite de oliva, creo que quedaría deliciosa. Así que esto les dejo a ustedes la teoría y en sus manos está empezar a combinar estas grasas. Ahora vamos a hablar de la margarina y como les contaba al inicio, esta es una grasa que se saca de la palma. Es más densa. Al ser más densa, cuando comemos un producto que sea a base de margarina, nos va a dejar una sensación como grasosa y pesada en el paladar. Es totalmente válido si ustedes la quieren usar. Pueden usar todo lo que ustedes quieran. Aquí jamás les voy a decir que no usen nada. Solo les digo qué uso yo y qué productos. Me gusta mucho más poner en mis preparaciones para que su sabor sea excelente. Que en este caso sabemos que la margarina si nos da un sabor rico, pero da mejor sabor las otras grasas. Sé también que es muy costosa la mantequilla, que en algunos países como en Colombia es mucho más fácil comprar margarina. Así que lo que les aconsejo y también pueden hacer es que empiecen de pronto a hacer mezcla entre margarina y mantequilla si no quieren que les salga tan costoso. Así que en sus manos queda hoy decidir qué grasa quieren usar. Ya les conté por qué me gusta la mantequilla, cómo podemos mezclarla con aceite. Es válido si quieren usar margarina, que no es mi preferida, pero que obviamente la pueden usar. Así que hoy les voy a dejar una tarea y por favor, hagan unos alfajores o hagan una torta. Mejor dicho, hagan dos recetas de alfajores o dos recetas de tortas de un batido pesado. Hagan una con mantequilla y otra con margarina. Ahí les dejo esa tarea y ustedes decidan cuál es el que les gusta más, cuál les deja mejor sensación en la boca, cuál para ustedes creen que es mejor sabor y quédense con la grasa que más les guste. De eso se trata esto hoy. Simplemente explicar productos como las grasas que sé que son muy importantes en repostería y contarles cuáles me gustan más a mí. Pero ahí les dejo esa tarea para que sean ustedes los que digan cuál es la grasa que más les gusta. Así que, hacer la tareita. Espero que les haya gustado bastante este video de hoy. Me encanta hacer recetas. Yo sé que cada ocho días estamos esperando recetas, pero hoy quería explicarles la importancia de las grasas en repostería. No lo preguntan mucho. Creo que no solamente es seguir una receta, sino también aprender teoría, que esto paso a paso lo vamos aprendiendo en pequeños videos que les voy a ir dejando por aquí. Así que espero que lo hayan disfrutado bastante. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo. También recuerda seguirme en mi Instagram, que es julianapostres, y en mi Facebook, que es Juliana Álvarez Repostería. Así que nos vemos en un próximo video y cocinen bastante. ¿Cuál es la diferencia de estos sabores? ¡Ay! ¡Carajo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto!